Hola mis amigos, bienvenidos a esta nueva clase de inglés. En este video te voy a mostrar lo que es el Future Perfect Progressive o Futuro Perfecto Progresivo. Este es un tiempo verbal que se usa para situaciones específicas en un tiempo en el futuro. Su fórmula es muy sencilla, tenemos un sujeto o un pronombre, después el uso de will. Se va a usar not para situaciones negativas u oraciones negativas, después tenemos have, been, más un verbo en su forma base con ing. Ok, los sujetos o pronouns, aquí están pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you y they. Ok, después vamos a usar will, el not lo vamos a usar solamente para oraciones negativas, ok, pero recuerda que el not, esta es su posición, aquí, solamente oraciones negativas. Después vamos a usar have, been, have been, recuerda todos los tiempos perfectos llevan have, si es perfecto lleva have. Después been, es el pasado participio del verbo to be y se traduce como sido, o sea, haber sido, si, pero también se traduce como estado, si, trabajando. Trabajando, ¿qué es trabajando, working? Es el verbo work, aquí lo tenemos, base form, o sea, el verbo en su forma base, work, plus ing, más ing, ¿qué es el ing? Es la terminación de gerundio, o sea, ella, will, futuro, habrá, ¿por qué? Porque tenemos have que es haber, entonces will más have se traduce como habrá. Habrá, been, estado, working, trabajando, ella habrá estado trabajando como maestra, ok, y así, todos los pronombres, yo habré estado trabajando como maestro, o sea, cuando en un futuro determinado, en un tiempo determinado en el futuro. Si, ahí, justo ahí, estaré trabajando como maestro, y la fórmula aplica para todos los pronombres, you will have been working as a teacher, tú estarás, perdón, tú habrás estado trabajando como maestro, él, ella, eso, nosotros, ustedes, ellos. Cualquier pronombre puede usarse con esta fórmula. En el caso de las negativas, I will not have been working as a teacher, you will not have been working as a teacher. Cabe destacar que will not se contrae como want. ¿Dónde se usa will not y dónde se usa want? Más que nada para el inglés escrito vas a usar will not, pero para el inglés hablado won't, por ejemplo, she won't have been working as a teacher, si lo estás hablando, she won't have been working as a teacher, ella no habrá estado trabajando como maestra. A continuación explico, a través de esta línea de tiempo, cómo es que el future, perfect, continuous o progressive, toma lugar en el futuro. Tenemos una pequeña conversación aquí. You are buying a house in Gilroy next month? Great. Can I visit in July? Sure. By then, we'll have been living there for three months. ¿Estarás comprando una casa en Gilroy el próximo mes? Grandioso. ¿Puedo visitar en julio? Seguro. Para entonces, habremos estado, fíjate, we'll have been living. Habremos estado viviendo allí por tres meses. Ok. Esta conversación se centra o toma lugar aquí. Now. Tenemos past, now, tenemos lo que es future y tenemos el próximo mes. ¿Qué pasará el próximo mes? El próximo mes, you are buying a house in Gilroy next month. Tú estarás comprando una casa en Gilroy el próximo mes, o sea, en abril. ¿Sí? Quiere decir que estamos en marzo. March. We are in March right now. Marzo. Estarás comprando una casa en Gilroy el próximo mes. ¿Puedo visitar en julio? O sea, no el próximo mes, sino en julio. Habrá pasado uno, dos, tres meses habrán pasado. Una vez que él compré la casa. Entonces dice, seguro, visítame. Para entonces, habremos estado viviendo allí por tres meses. O sea, todo esto, desde aquí hasta aquí, es lo que habrá estado sucediendo en un futuro perfecto, perfecto, progressive o continuo. Y así es como lo expresamos. En esta gráfica de tiempo, en esta línea de tiempo, no se centra en lo que va a suceder o en el presente o en el futuro. No, se centra en lo que habrá estado sucediendo. ¿Sí? O habrá estado pasando en un tiempo determinado en el futuro. Todo esto es lo que habrá estado sucediendo. Fíjate bien, digo habrá estado sucediendo. No es habrá de suceder. No es sucederá. No es habrá sucedido. Es habrá estado sucediendo. ¿Sí? O sea, aquí tenemos el tiempo verbal. Tenemos abremos. Fíjate, el will have significa abremos. O sea, have es haber. Abremos. Been, estado, living, gerundio. El verbo debe de llevar ing y en español ando, endo. La terminación. Habremos estado viviendo. Este es el Future Perfect Progressive. Así de fácil. Mis amigos, esto ha sido todo. Si les gustó el video, por favor, les encargo un gran like. Compartan este video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.